Buenos días Ecomundo, ojalá 4RD. En el día de ayer el nuevo secretario del Tesoro de los Estados Unidos, Steven Mnuchin, anticipó una reforma fiscal muy significativa en Estados Unidos antes de agosto. Es un tema que se ha estado debatiendo y que el nuevo incumbente de la Casa Blanca prometió con anticipación durante las elecciones. Y él anunció que está trabajando y que será muy significativa, dice, y confió que pudiera ser aprobada antes de agosto. El nuevo secretario del Tesoro fue confirmado la semana pasada para el cargo desde que tiene los principales objetivos llevar a cabo esta reforma fiscal prometida por el presidente con este especial énfasis en la reducción de impuestos. La semana pasada Donald Trump aseguró, sin ofrecer mayores detalles, que en las próximas semanas dará a conocer su ambiciosa reforma fiscal, algo que despertó el apetito de los inversores y que ha impulsado el último rally en Wall Street. El secretario del Tesoro estableció que el objetivo del nuevo gobierno es que la economía estadounidense crezca a un ritmo sostenido de 3% o más, aunque anticipó que no esperan alcanzar esa meta si no es hacia el final del año. Al mismo tiempo destacó que están estudiando seriamente la posibilidad de emitir bonos de la deuda pública a 50 y 100 años, al igual que ya hacen otros países, y estableció que ya están en contacto con inversores y agentes del mercado. Por otro lado, Manu Chin expresó cautela acerca de las pretensiones del presidente Trump de designar a China como país manipulador de divisas, al anticipar que una decisión al respecto no se producirá al menos hasta abril, cuando su departamento publicará su próxima revisión regular sobre la manipulación de divisas. Durante la pasada campaña electoral, Donald Trump prometió que en su primer día de su presidencia ordenaría al Tesoro de los Estados Unidos designar a China como país manipulador de divisas, como parte de las promesas de aprobar reducción de impuestos, incremento del límite de endeudamiento, reducción de normas reglamentarias, entre ellas las ambientales, y renegociar los tratados de libre comercio. Si nos fijáramos solo en la situación de los tipos de interés que se llevasen a la práctica, todas estas medidas de llevarse a la práctica, estarían incrementando las presiones inflacionarias, ya que todas están relacionadas con esto, lo cual elevaría las tasas de interés. Ya hay una promesa de la Reserva Federal de tres subidas durante el presente año, y de escalarse la inflación, pues esto permitiría que pudieran desarrollarse nuevas alzas. En relación al precio del dinero, por supuesto que esto afectará el endeudamiento de los hogares, y comentaremos dos aspectos importantes, la deuda en el sector de automóviles y de las estudiantes. Para muchos esta crisis en el tema de la deuda de los automóviles marca un récord, el nivel de endeudamiento, y esto pudiera ser un elemento de incubación de una crisis financiera. Y es que atraídos por las bajas tasas de interés, el bajo precio de la gasolina, y una serie de vehículos seductores que son más veloces, inteligentes y eficientes que nunca, los conductores estadounidenses cada vez más recorren las carreteras en grandes, pero no se dejan engañar por la primera impresión. Esos ostentosos vehículos están fuertemente atados a deudas por financiamiento, con un gran apelancamiento. La deuda de la economía de Estados Unidos en automóviles marcó un récord en el cuarto trimestre del 2016, según el Banco de la Reserva Federal de New York, cuando una ola de fin de año de compras de autos llevó los préstamos para vehículos a un pico de 1,16 billones de dólares, lo que para los analistas expresa una combinación de automóvil de olor a nuevo y nuevos problemas crediticios. La cifra es alarmante y lo suficientemente alta para que se pudiera hablar de una posible burbuja para especialistas y expertos. De hecho, la montaña de deuda cubriría el costo de 43,4 millones de pick-ups UPS Ford 150, una para cada uno de ocho habitantes de los Estados Unidos. Vamos arriba, volvemos en breve y continuaremos analizando estos detalles de la deuda de los agentes de hogares en los Estados Unidos. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal! Otra manera de visualizar este tema de la deuda en el sector vehículos. Para cada conductor con registro o matrícula en los Estados Unidos, en promedio debe unos 6.100 dólares en cuotas de automóviles. Pero el mercado de los automóviles es muy distinto del de la vivienda. Para empezar, los vehículos son un activo mucho más fluido, son más fáciles de embargar y revender. Es más, las cuotas de los autos suelen ser más baratas que las de las hipotecas. Y la gente suele usar mucho sus vehículos, de manera que a la hora de priorizar las cuentas, el préstamo para el auto en general tiene precedencia sobre otras cosas. En realidad, la morosidad en el pago de los préstamos para vehículos, aunque está en aumento, sigue siendo menor que la del pago de la deuda por pagos de estudios o el saldo de las tarjetas de créditos. Por eso, quienes anticipan y prevén una futura crisis económica global, aún no deberían entrar en pánico por las cuotas de los automóviles. Pero deberían preocuparse, al igual que los ejecutivos de las grandes automotrices, ya que las automovilísticas son las que más tienen que perder. Salvo unas pocas startups, que son esas empresas de arranque, de financiación, los fabricantes son quienes prestan dinero a los compradores más riesgosos, tienen más incentivos para insistir en una venta, y a diferencia de un banco, ganan dinero tanto con el préstamo como con el producto. Si todo sale bien, últimamente las automotrices se centran en vender automóviles utilitarios deportivos, SUV por sus siglas en inglés, y camionetas que suelen tener márgenes de ganancia altos, y los sedanes clásicos, y también cuestan, por supuesto, un poco más. El hecho de bajar levemente los requisitos para el otorgamiento de créditos y estirar el plazo de reembolsos, seis o siete años, ha ayudado a llevar el negocio a niveles récords, al punto que en todo el año pasado se vendieron en Estados Unidos 17,55 millones de vehículos. El problema es que muchos de estos conductores no suelen manejar bien sus finanzas, y las empresas automotrices y sus divisiones de financiación cautivas otorgan aproximadamente la mitad del total de préstamos para autos en estos momentos, pero asumen la responsabilidad financiera por las tres cuartas partes de los que van a manos de compradores de vehículos de alto riesgo. Cuando la morosidad se incrementa, estas son las primeras compañías que las sentirán. De hecho, la Reserva Federal dice que la morosidad reciente afecta de manera desproporcionada a las automotrices, mientras que los bancos y las cooperativas de crédito, en realidad han tenido una mejora en los datos de retraso en los pagos. En otras palabras, cada vez que una concesionaria convence a alguien de comprar un vehículo deportivo más ostentoso, tiene en común con el comprador de lo que se podría pensar. Ambos podrían tener el riesgo de pagarlo más adelante si el cliente no lo paga. Por otro lado, la deuda universitaria en Estados Unidos alcanzó un nuevo récord este año con 1,31 billones de dólares. Y es que este es el décimo año consecutivo, el décimo octavo año consecutivo en que la deuda en educación de los estadounidenses se incrementó según el Banco de la Reserva Federal de New York, lo cual supera ya el Producto Interno Bruto de Rusia. Los préstamos pendientes tomados por Educación Superior se duplicaron desde 2009, según los datos de la Reserva Federal de New York. Ninguna otra forma de deuda de hogares se incrementó tanto desde entonces. De las seis categorías principales de deuda de consumo que monitorea la Reserva Federal, solo los préstamos estudiantiles y la deuda por automóviles se han incrementado desde el final del año 2009. Los préstamos totales para automóviles se incrementó un 46%, mientras que el total de la deuda de hogares apenas se redujo un 1%. Cerca de un cuarto de los estudiantes deudores cuyas facturas vencieron están en cesación de pagos o con un retraso de al menos 90 días en sus pagos mensuales requeridos. Indican los datos de la FED, las moras en el pago se han mantenido obstinadamente altas, pese a los intentos de la anterior Administración Obama de hacer que los pagos de los préstamos fueran más asequibles. Por último, el Gobierno Nacional es dueño o garante de más del 90% de toda la deuda estudiantil. De manera que, como vemos, todos los ajetreos en este momento de la Casa Blanca están fijados en el nuevo programa fiscal, en la formulación del nuevo presupuesto, cómo van a ajustar las partidas de disminución de los impuestos, cómo van a financiar el plan de gastos de infraestructura, cómo van a emitir la deuda pública y cuáles son los techos, cuáles son los límites que tendrá ese nuevo endeudamiento. Y hemos visto el tema de la deuda de los hogares a propósito de los automóviles y a propósito de las deudas estudiantiles. Pero será hasta mañana, cuando volveremos en Ecomundo, ojalá 4RD. No le cambie, cita cultural.